El amor surge de improviso, bruscamente, cuando un hombre y una mujer se encuentran y comprenden que ya no podrán separarse. Un hombre pasa al lado de mil mujeres y de pronto encuentra a una que su instinto le dice que es la única. En realidad, él y esa mujer cristalizan sus sueños, sus ilusiones y brilla. ¿Cuánto he deseado este momento? Te quiero desesperadamente. Vamos a ser muy felices, ¿verdad? Sí, mi amor. Todos lo estiman y lo respetan, pues nadie se imagina lo que es en el fondo. ¿Te das cuenta de que estamos solos? De que nadie podría ahora impedirme que te castigase. ¡Vamos a prender! Gracias por ver el video.